Bueno, pues yo me llamo Alicia y ella es mi compañera Carolina y nosotros hemos hecho nuestra presentación sobre una visita que hicimos al... bueno, se llama Ecología, se titula Ecología Reproductiva y Larvaria en Invertebrados Marinos que ahora os vamos a explicar en qué consiste todo esto y lo que hicimos y tal y bueno, primero nuestro trabajo se centra en la visita que hicimos el miércoles al ECIMAT en Toraya que es un centro de investigación cuyos resultados están enfocados a aconsejar a cofradías de pescadores y de marisqueros sobre las especies marinas y también, por ejemplo, a temas de repoblación también de especies marinas. Y bueno, primero nosotros trabajamos con la erizo, pero en concreto esta especie para Centrotus libidus los erizos son invertebrados marinos que pertenecen al filoquinodermus equinodermus, que diga, y bueno, tienen... primero, ahora vamos a ver una foto y os voy a explicar lo de la linterna de Aristóteles y Periprocto pero bueno, primero saber que el 70% de las especies marinas presentan un desarrollo indirecto esto quiere decir que en una fase de su vida son larvas y luego sufrían una metamorfosis para dar lugar al individuo adulto, entonces las larvas se diferencian del individuo adulto tanto en morfología como en hábitos y comportamiento y bueno, luego también tienen las gónadas femeninas son naranjas y las masculinas son amarillas, entonces el erizo de la foto pues sería una hembra y entonces, aquí, este es el ciclo de desarrollo, entonces la fase adulto, bueno, la parte de arriba es la linterna de Aristóteles donde tiene cinco picos córneos que se utilizan para pellizcar algas de las que se alimentan y luego la parte posterior tiene los Periproctos que son unos poros por donde salen los gametos y bueno, tiene unos pies ambulacrales y bueno, esta es la fase larvaria, es que no sé si se ve muy bien pero bueno, tiene una forma así como triangular y entonces se alimenta de fitoplaton que viene por aquí y se mete dentro, por ahí está la boca y bueno, a partir del día 14 se empieza a formar el juvenil que es esta fase y hasta que sale y bueno, aquí la tenemos y luego crece, se desarrolla hasta convertirse en el adulto Bueno, a continuación os voy a explicar las diferentes prácticas que realizamos en este edificio entonces, la primera se basaba en realizar una fecundación in vitro para obtener embriones de erizo de mar y observar al microscopio su desarrollo y en la segunda fase realizamos una, bueno, nos plantearon un problema que era que por qué no existían erizos de mar en estuarios y en aguas dulces, en los ríos y nosotros teníamos que plantear una hipótesis de este problema y realizamos su comprobación Entonces, en la primera fase, lo primero que requeríamos era tener erizos de mar entonces tomamos cuatro del tanque de cría y como a simple vista no se distinguen si son masculinos o femeninos tuvimos que esperar hasta que estos secretaron tanto los espermatozoides como los óvulos para comprobarlo Como bien ha dicho mi compañera antes, las gonadas masculinas son amarillas o blancas y las femeninas son naranjas Entonces, para estimular la producción de gametos femeninos y masculinos tomamos una aguja y les inyectamos cloruro de potasio por una membrana que está justo alrededor de la linterna de Aristóteles que es más blanda y por la que pudimos inyectar Entonces, poco tiempo después, los colocamos en unos recipientes y por la parte totalmente contraria de la linterna de Aristóteles comenzaron a secretar los gametos Una vez que obtuvimos los gametos, se ve el color entonces podemos distinguir entre hembras y machos y tomamos una pequeña muestra con una pipeta y la colocamos en el portal y la pusimos al microscopio para observar la estructura de los óvulos y de los espermatozoides A continuación, realizamos la fregundación in vitro y para ello necesitamos una probeta que llenamos mayoritariamente con agua de mar esterilizada y en la que depositamos tanto los gametos femeninos como los masculinos y agitamos con una varilla de vidrio para facilitar la fecundación Poco tiempo después, realizamos un seguimiento por horas para ver en qué fase se encontraba el embrión si había realizado ya la primera mitosis, la segunda, la tercera y ver cuántas células lo componían En esta imagen podéis ver cómo le inyectábamos el cloro de potasio y lo dejábamos en los recipientes para que se agregasen los gametos y en esa probeta es donde realizamos la fecundación in vitro Y bueno, yo voy a hablaros de la segunda fase en la que comprobamos la hipótesis Entonces, nuestra hipótesis era la siguiente era que si sabíamos que los erizos de mar no viven en ambientes con agua dulce pero queríamos saber por qué y entonces lo que hicimos fue sabemos que los erizos a lo largo de su evolución no han desarrollado mecanismos de desmorregulación es decir, no pueden para en medios de agua dulce es decir, no pueden controlar la entrada y salida de agua y sales minerales entonces no pueden vivir en esos ambientes y queríamos saber si las larvas como si podían sobrevivir a estos ambientes si se morían o qué pasaba entonces primero lo que hicimos fue tomar recipientes pequeñitos los llenamos de agua de mar y de agua destilada en diferentes proporciones uno era 100% agua de mar otro era 3 cuartos de agua de mar otro era mitad y mitad otro era un cuarto de agua de mar y el último era 100% agua destilada entonces lo que hicimos también fue con un refractómetro que es lo que nos han explicado antes nuestras compañeras Carla y Ana pues es un instrumento para medir la salinidad en el agua entonces pues medimos de cada recipiente y de sus réplicas para tener unos resultados más amplios y nos salieron en uno 37 en otro 28 en otro 19 en otro 10 o sea, sí 10 y en otro 0 y bueno, lo que hicimos fue añadir los óvulos fecundados a las diferentes disoluciones y entonces lo dejamos un rato y entonces fuimos extrayendo una gota y lo fuimos observando al microscopio para ver el desarrollo de los tigotos y bueno aquí estamos observándolo entonces nuestras conclusiones fueron que según disminuía la salinidad en el agua de las muestras también iba disminuyendo el grado de desarrollo de los óvulos es decir, en las disoluciones que tenían más salinidad pues el desarrollo de los óvulos se había producido más mitosis y sin embargo en las que a partir del 28% o no había no se había producido mitosis o prácticamente no había casi ninguna célula dividida entonces por lo cual tomamos tomamos en conclusión perdón que las larvas en los óvulos fecundados cuando se les expone a ambientes de agua dulce o estuarios que son zonas donde confluyen aguas saladas y aguas dulces pues se detiene el proceso del desarrollo y entonces solo se pueden desarrollar en ambientes salinos por último nos gustaría destacar resaltar los aspectos que hemos aprendido en esta práctica a lo largo de su realización entonces en primer lugar hemos aprendido a trabajar en un laboratorio profesional que dista muchísimo del instituto aprendimos a a utilizar diferentes aparatos como son los microscopios las micropipetas a preparar resoluciones etcétera etcétera la técnica de la fecundación in vitro también aprendimos sobre la morfología todas las partes las estructuras de los erizos y cómo se reproducían observar estructuras en el microscopio como fueron los óvulos fecundados los óvulos y los espermatozoides por separado el desarrollo embrionario y por último aplicar estos conocimientos y resultados a la vida real porque como me dijo mi compañera al principio este centro se encarga de intentar ayudar a las cofradías a obtener los mejores resultados posibles también se encargaba de la obtención de piensos para una mejor alimentación y mayor crecimiento de las especies y entre otras cosas espero que os haya gustado y gracias por su atención aplausos aplausos